Mañana se cumplen ocho años del Transantiago. El ministro de Transportes, Andrés Gómez Lobo, hizo un balance hoy de estos ocho años y habló de los desafíos de futuro del sistema de transporte público de la región metropolitana. Tenemos un sistema de transporte público muy distinto al que vimos en el año 2007. Ya hemos recorrido un largo camino desde entonces, tenemos un sistema de transporte público bastante consolidado, reconociendo que todavía persisten problemas. La ventaja de tener un parque, una flota bastante nueva, que ha tenido un impacto positivo en la contaminación, también el menor ruido que implicaba esto para la ciudad. Los menores de accidentes, antes los conductores corrían, competían por pasajeros en la calle, lo cual genera situaciones no solamente de caos vial, sino de seguridad de tránsito significativo. Los accidentes, los lesionados y los fallecidos en accidentes de tránsito que involucran los micros ha disminuido a menos de la mitad de lo que era originalmente. Y también en el punto estrictamente de transporte tenemos un sistema integrado que da una flexibilidad a las personas. Pueden usar varios medios de transporte, varios servicios, lo cual les da una flexibilidad en el movilizarse en la ciudad, que es mucho mejor. Ahora, eso no quiere decir que no enfrentemos problemas, que no hayan cosas que solucionar. Tenemos un sistema que es bastante disparo en el sentido de que hay servicios que funcionan bien y otros que no funcionan tan bien y tenemos que nivelar hacia arriba. En eso estamos cambiando recorrido, cambiando también buses y todos los ajustes que estamos haciendo en los planes operacionales para brindar un mejor servicio y particularmente enfocado a los servicios críticos, o sea, los servicios que tenemos, que reconocemos que funcionan de una manera deficiente.